El 13 y 14 de mayo, AGEXPORT está llevando a cabo el primer Congreso Nacional de Aguacate, en el cual profesionales de la industria podrán intercambiar conocimientos sobre las últimas técnicas de producción y tecnologías aplicadas en fincas nacionales e internacionales. Este será para nosotros el primer congreso y creemos y estamos en la capacidad de realizar en los próximos y subsecuentes años una continuidad de estos congresos con capacitaciones técnicas, con capacitaciones comerciales, buscando mercados. El aguacate, conocido como oro verde, podría ser transformado en aceites de cocina, shampoo, cosméticos, tratamientos capilares, en helado, aceites esenciales y, por supuesto, en guacamole y aderezo. Esa es una de las estrategias a corto y largo plazo que se están planteando más de 200 profesionales que participan en el Congreso, quienes también buscan que crezca la producción de más de 32 variedades de aguacates que se producen en el país. Comparado con la región centroamericana, nosotros somos los mayores productores de aguacate. De hecho, somos los principales exportadores de aguacate a todo el Istmo Centroamericano. Creo que también somos los que más estamos creciendo exponencialmente y tenemos la ventaja de poder cultivar el aguacate, principalmente el aguacate haz, que es el tema que nos incluye el día de hoy en los cuatro puntos cardinales del país. Guatemala en el 2020 logró exportar 7.19 millones de dólares, siendo el mayor socio comercial El Salvador, pero tienen una gran oportunidad en Estados Unidos, a donde aún no se exporta por factores fitosanitarios, por lo que es un gran reto en el que ya trabajan. El Congreso es la antesala para el Congreso Latinoamericano de Aguacate, que será en noviembre también en Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.